Ella cinta del punquero con el primón de un coral el Manuel, el marinero morano de nobitar se vieron en punto fría entre la ría y el mar una torre que salía con tus boluchos a pescar me quieres, me quieres mucho dime, dime lo Manuel lo juro con mi palucho que te quiero más que él me hace un día y otro día los novios de punto fría que bonita, que bonita la novia del marinero que bonita que bonita tiene el aire en su marita en la vida y en el monjero cuando sale la ermita cuando despida su amor entre el amor y la ría es lo mismo una flor la niña la niña y la ría y la ría y la ría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!